FEDERÍN Dice cómo viene bailando Federico el guaguantá Dice cómo viene bailando Federico el guaguantá Dice cómo viene bailando Federico el guaguantá Federico, Federico viene gozando Federico viene acabando Dice cómo viene bailando Federico el guaguantá Botándose de tártaro mire cómo viene Federico viene gozando Dice cómo viene bailando Federico el guaguantá Con su pasito managüero mire para aquí y para allá Federico viene gozando Dice cómo viene bailando Federico el guaguantá Dice cómo viene bailando Federico el guaguantá Dice cómo viene bailando Federico el guaguantá Gracias.